Como Roman, te la voy a gambetear Como Roman, pasa y pica Como Roman, el arco te va a estallar Hago lo que quiero, negro, estoy rompiendo el trap Como Roman, te la voy a gambetear Como Roman, pasa y pica Como Roman, el arco te va a estallar Hago lo que quiero, negro, estoy rompiendo el trap Te agarro, te bailo, encima te meto un gol Para este jugador necesitan un control Después sí que me vio y que se descontroló Tuve que arrancar y nadie me frenó A los míos siempre es leal Ellos quieren verme mal pero no hacen nada Porque con mis dos amigos no vamos a parar Y vamos a ganar como Ricky Malreal Como el Apache, no tenés chance Jugando conmigo es normal que te empache Puedo ir al arco, jugar de enganche Marco y pase, marco y pase Lo hago tranquilo en los bloques Me siento feliz porque no soy mediocre Escuchando a mi abuelo dice que me enfoque Ey, y a los loros, motherfuckers Mucha gente me dice que lo hago bien Saben que tengo estilo y tengo nivel Por toda esa gente yo me motive Esto es amor, no podes como Roman Chau, tiño, chau, si wil Gracias por ver el video.